Colombia adoptó en 1991 una nueva carta fundamental mediante una asamblea constituyente. El texto fue el resultado de la necesidad de relegitimar a las instituciones luego de décadas de violencia política y debilitamiento del Estado. Si bien el conflicto armado no se terminó entonces, gracias a la movilización de los estudiantes, se logró romper con los amarres que impedían el proceso constituyente. La antigua Constitución colombiana de 1886 solo permitía su modificación mediante la reforma aprobada por el Congreso, dificultad a la que se sumó una resolución de la Corte Suprema que impedía consultar a la ciudadanía para una salida mediante plebiscito. Sin embargo, la movilización social y la voluntad política permitieron que el 11 de marzo de 1990 se agregara de manera informal una séptima papeleta en la que se consultaba por una asamblea constituyente. Alejandra Barrios fue parte de la misión de observación electoral de Colombia. De visita en Chile, compartió su experiencia con la campaña Marca tu Voto AC. El movimiento estudiantil en Colombia fue el resultado de encontrarnos estudiantes de universidades públicas y privadas de diferentes regiones del país que en todas partes empezamos a hablar de la necesidad de volver a hacer entre todos un acuerdo social donde pudiéramos construir un nuevo pacto que nos permitiera en Colombia mirar hacia el futuro con nuevas reglas de juego, instituciones mucho más frescas y poder integrar a esa Constitución una Carta de Derechos. El conteo de más de 2 millones de votos se transformó en el hecho político para que el 27 de mayo de 1990 y en el marco de la elección presidencial se agregara ahora de manera legal una convocatoria a un proceso constituyente que terminó con un 88% de aprobación. La misma Corte Suprema que antes había denegado la iniciativa terminó por respaldarla como necesaria para el proceso institucional. El 9 de diciembre de 1990 el pueblo colombiano eligió a 70 constituyentes quienes redactaron la Carta Fundamental que fue promulgada el 4 de julio de 1991. En ella se reconoció que la soberanía reside en el pueblo y que es obligación del Estado garantizar la Carta de Derechos y Libertades que la Asamblea acordó. Desde que inició el movimiento estudiantil por la Asamblea Nacional Constituyente hasta la expedición de la nueva Constitución el movimiento estudiantil tuvo más o menos una duración de dos años. En dos años logramos convocar no solamente a los estudiantes sino a la sociedad civil, a los movimientos sociales, las organizaciones políticas, las diferentes tendencias y ponernos de acuerdo sobre la necesidad de avanzar en una elección de un grupo de constituyentes fueron 70 constituyentes seleccionados después llegaron cuatro en los que pudieran discutir en agenda abierta nuevamente cuáles eran las reglas de juego de la democracia colombiana. Barrios señaló que una asamblea constituyente debería ser como una fotografía de los sueños hacia donde un país quiere avanzar. Añadió que se requiere que sea un proceso pluralista e inclusivo en el cual el diálogo es fundamental para lograr un consenso que restablezca la representación de los ciudadanos por las instituciones. Las expectativas adecuadas es aquello que uno sabe que le da el país. Uno voltea a mirar su país, la forma en que está conformado, cuáles son las fuerzas políticas que hay, cuáles son las diferentes expresiones culturales, religiosas y lo que uno espera cuando hay un proceso constituyente es que indiscutible cada uno, cada uno de los miembros de la sociedad, no solo de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene una constitución pensada, porque tiene un país soñado. El ejercicio más importante es el proceso que permite no solamente llegar a la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser completamente inclusivo, sino todo el debate que se da entre los diferentes países soñados que cada uno tiene. debe ser, en últimas, casi que una fotografía en lo posible de los sueños hacia donde un país quiere avanzar y para eso establece unas reglas de juego en las que todos están de acuerdo.